Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Goy, Goy Caramelo, formo parte de una banda de rock que se llama Caramelo Santo desde Mendoza y bueno, hoy voy a explicar un poquito en qué consiste algunos ritmos como el reggae y el ska y cómo mezclarlos y hacia dónde ir un poco. ¡Suscríbete al canal! Vamos a remontarnos un poco históricamente a África. Fundamentalmente llegaron a América un montón de ritmos a partir de la desgracia de la historia de la esclavitud. Bueno, por algo y por suerte a los negros no les prohibieron hacer tanta música. Ellos tenían un poco más pensado el ritmo en cuatro, no tanto en tres, porque a nosotros el ritmo de tres venía más de la parte católica, española, francesa, inglesa, por el tema del cristianismo. Entonces, fundamentalmente África tenía ritmos de cuatro. Llegaron a Jamaica y ahí empezaron a surgir algunos ritmos a partir de distintas religiones que venían de África. Y fundamentalmente aparece el rock en la década del 50. Ellos tenían ritmos como el mento, el calipso, que eran ritmos que se tocaban con tambores. Y a partir de ahí aparece el rock en Jamaica. Cuando aparece el rock en Jamaica, la gente de Kingston trata de emular ese ritmo. Pero como el ritmo, los africanos obviamente son los inventores del tambor, de la música. Siempre ellos han tenido una cierta complicación para entender a su modo, y nosotros los blancos obviamente nunca entendemos cómo pueden tocar ellos también esta música. Dan vuelta ese ritmo de rock. Nosotros tocábamos el rock con el bombo en el primer tiempo. Tu, ta, tu, ta. Y ellos por algún motivo siempre ellos han tenido ritmos con síncopas, con contratiempos. Y empezaron a utilizar el bombo al revés. De ahí nace el ska. En vez de tocar un rock and roll como lo tocaría un blanquito, como Elvis Presley, que hace... En Jamaica esto se tocaba así. El bombo en los tiempos 2 y 4. A partir de ese ritmo nace el ska. Este nombre, algunos dicen que se lo puso Paul McCartney, que en algún momento viajó a Jamaica. Y dijo, yo fui a escuchar como música de rock y resulta que sonaba ska-boom, ska-boom. A él, teóricamente le han puesto a Paul McCartney, digamos, ese momento de decir el ska fue eso. Incluso los Beatles llegaron a tocar ska como Vladí o Vladá. Son canciones que parten como polkas, pero terminan tocándose como son ska. Empiezan a aparecer ritmos de ska, a proliferarse por Venezuela también. Hay bandas muy conocidas. Llegan incluso a la Argentina con alguno que otra variante. Donald creo que tenía un ritmo así. Empiezan a aparecer en la época del Club del Clan algunos ritmos que venían del ska. Y justo en esos momentos es fundamental en la historia de Jamaica aparece un profeta que teóricamente sale que era, obviamente era una mezcla de cristianismo evangélico con algunas cosas de África y decide y le empieza a contar a la gente que tienen que volver al África. Los Rastafaris, que son este pelo, es una religión que nace en Jamaica, pero que apunta a que todas las personas afro deben volver a Etiopía, que había nacido Hali Selassie, que es el rey de Etiopía. De Etiopía descendía la reina de Java, que era la esposa del rey Salomón. La primera persona que tuvo Dred en la historia de la humanidad fue el rey Salomón, que vivía casado con la reina de Java. Entonces se reconocen los Rastafaris como una de las tribus de Israel. Esto históricamente puede importarnos o no, pero lo importante es que todos los africanos de Jamaica y de algunos otros países cercanos empiezan a ir a Etiopía. Etiopía era un país que vivían del hambre. Entonces en ese momento se arma una revolución política que llega todo este hecatombe a que crezca la religión Rastafari en Jamaica. ¿Y qué pasa? El Esca, que venía tan fuerte, pasa a bajar de tempo y se empieza a tocar más despacio. Entonces empiezan a aparecer cosas. El bombo igual, ¿no es cierto? En el tiempo dos y cuatro. Un, dos, tres. Baby, don't worry. ¿Se suena? About the thing. Cause every little thing. Canciones religiosas que apuntan al buen ánimo de la gente. Bob Marley es un profeta para ellos. Hay un montón de músicos que empiezan a abordar el Rastafarismo de un modo político, social y religioso, como Peter Tosh. Y empiezan a caer los europeos a Jamaica, como Eric Clapton, como los Rolling Stones, como The Clash, los Beatles. Todos iban a Jamaica a ver qué era esta música que nacía en un barrio como Trent Town de Kingston, que era una villa. Cuando llegan allá se dan cuenta que tiene una riqueza musical y rítmica increíble. Obviamente los negros cantaban impresionante y con todo este problema religioso que hay en Jamaica, hay una especie de persecución política a ciertos artistas porque el Rastafarismo se había transformado en un problema. Fundamentalmente porque el Rastafarismo es como una anarquía religiosa donde el Estado no se reconoce. Y fundamentalmente la gente vive con la naturaleza, cosa que a la colonia inglesa no le convenía. Entonces muchos cantantes como Bob Marley, como Peter Tosh, se radican, algunos en Estados Unidos, algunos en Londres, donde ahí justo en el momento justo aparece el punk rock, que era como lo más comercial y lo más masivo en ese momento que había tomado. Digo comercial porque no quisieron hacerlo comercial los punkis, pero fue una cuestión que fue una moda increíble, que aceptaron al Rastafari como también un marginal de Jamaica. Entonces aparecieron bandas como The Clash, como The Police, como UB40, como un montón de bandas muy, muy famosas donde tocaban reggae y ska en su repertorio. Entonces a partir de ahí esto nace con una fiebre total. Y llega a la Argentina en la década del 80, fundamentalmente por Lucas Prodan, que trae esa música que él venía escuchando en Londres y él la trae y la pone en sumo. Los primeros ska, realmente ska y reggae que se escuchan en la Argentina, los trae sumo. Hay bandas como Alfonso Se Entrega, hay bandas como incluso hay una canción de Cerulli Irán que también tiene un ritmo reggae, pero no tenía la fisonomía como tenían canciones de sumo. Por ejemplo, We don't know more war. Obviamente una letra pacifista, una letra muy cadenciosa y muy inteligente por parte de Lucas Prodan. Digamos que acá el ska nace más o menos entre la década del 40 y el 50, a partir de las primeras llegadas de los ritmos modernos que difundían la radio en Estados Unidos. Como sabíamos, durante esa época estaba muy fuerte, muy fuerte la música como el jazz, como el blues y también estaba muy fuerte en Jamaica llegando, por ejemplo, el bolero que venía de Cuba y también venía con alguna influencia de México. Esto parece mentira, pero la armonía del ska en principio tenía más que ver con el bolero que con tal vez la música yankee. La música yankee si bien venía muy fuerte por parte del rock and roll y de algunos cantantes como Frank Sinatra que llegaban a la música, Jamaica siempre veía más cerca toda la parte latinoamericana porque tenía una influencia muy grande de las Antillas, sobre todo de Cuba y de Santo Domingo, de Puerto Rico, que llegaban algunas cosas por medio de los discos que encontran. Entonces no es difícil encontrar mucha gente que cantaba boleros, que terminó cantando ska, en el caso del padrino del ska, Laurel Atkin, él nació en Cuba y fue una estrella mundial del ska. Tal vez es la estrella, la primera gran estrella del ska de Jamaica. Él hablaba español, nosotros con Caramelo hicimos una versión porque él la cantaba en Jamaica, en español, que es una canción tradicional cubana que con Caramelo... Que tiene un formato obviamente de guajira, como si fuera la bamba. Esto es de Latinoamérica, obviamente. No tengo mamá, no tengo papá, no tengo mamá. Y fíjense el fraseo que él hace en la estrofa, que lo va tumbando como va la salsa. Soy un negro de tierra adentro y vine pa' la ciudad. Anduve muy solo y triste, lleno de soledad. No tengo mamá. Eso es obviamente latino y esa canción fue muy famosa en Jamaica. Empezaron a aparecer también canciones en inglés, obviamente. Bob Marley y Peter Tosh armaron una banda de Wailers que eran como cantantes de bolero. Incluso llegaron a hacer unas versiones en inglés de, por ejemplo, Solamente una vez o Bésame mucho. Se pueden ver videos de esa época, de los años 50, donde prácticamente tocaba gente como Rico Rodrigo, que obviamente el mejor trombonista que existió en esa época dentro del reggae del ska, muy famoso mundialmente, que obviamente era latinoamericano. Tiene que ver mucho Latinoamérica con el ritmo del ska. Obviamente nosotros con Caramelo Santo este ritmo al ser 4x4 lo podemos combinar con un montón de cosas muy parecidas y que han tenido un comienzo, por ejemplo, bastante parecido. Porque son todos ritmos que vienen de la parte negra, esclava del Perú, por ejemplo, de Bolivia. Por ejemplo, la Zaya peruana, el Tinku también. Tienen partes del ska muy parecidas, porque la cumbia tiene los bombos también cambiados. Uno, si toca cualquier cumbia, ¿no es cierto?, también puede... Entonces, con Caramelo decidimos empezar a tomar este ritmo del ska con algún conocimiento latinoamericano y de ahí poder hacer algunas canciones que combinen tanto la cumbia como el reggae y el ska. El reggae se toca igual que el ska, hay otros ritmos parecidos al reggae, como la cahuina, como el reggaetón, pero son ritmos que nacieron a partir del reggae. El reggaetón es como un reggae con el bombo en los cuatro tiempos y va medio corrido, ¿no? Pero en cambio el reggae es exactamente esto, es tocando los bombos en el tiempo dos y cuatro. Uno puede bajar el tiempo, subirlo, pero lo importante de todo esto es que siempre se mantenga la cadencia al revés, ¿no? Por ejemplo, una canción típica de Bob Manley. Y lo importante de esto es mantener el baile. Esta música no se puede tocar así como estoy yo sentado. Esto tiene que tener una cadencia, tiene una forma de bailar. Recién lo discutíamos con unos colegas con el tema de la chacarera. El folclore hay que bailarlo y si no se puede bailar hay que bailarlo igual. Y esto es exactamente lo mismo. Uno tiene que ir al revés y sabiendo cómo el conocimiento te lleva a ese contratiempo básico del reggae o el ska, ¿no? Al revés. Y la letra siempre para arriba, ¿no? El reggae tiene que tener esa letra siempre de buena onda, de armonía, de combate también, porque tiene mucho de lo social, pero siempre tiene que tratar de una alabanza a la naturaleza, a Dios, a Donay. A mí me interesa mucho la música reggae y ska fundamentalmente por la unión de razas que tiene. Nosotros cuando vemos un cuadrito blanco y negro en cualquier banda de ska o reggae, eso significa la unión entre la cultura blanca y la cultura negra. Y los colores amarillos, rojo y verde son los colores de Johanna, que es África. Para el africano Johanna es África y es la bandera de África. Si ustedes pueden ver, la mayoría de las banderas, incluso algunas latinoamericanas, tienen esos tres colores porque hacen un reflejo a su origen africano. En el caso de Santo Domingo, tiene algunas subbanderas, pero en general todas las banderas africanas tienen esos tres colores porque son los tres colores de África. Y el cuadrito blanco y negro es una opción que la inventaron los músicos de ska y reggae que se unían en Londres y eso se trasladó a todo el mundo. Es muy rica esta música porque se puede combinar con cualquier cosa. Tú, pa' mí, baby Tú, pa' mí, negra Tú, pa' mí Tú, pa' mí Oye, tú eres pa' mí Disculpa que no lo advertí Anoche tuve un sueño con vos Yo quisiera este milagro, Dios De que tú, mi negra reina Seas pa' mí Tú, pa' mí Tú, pa' mí Tú, pa' mí Tú, pa' mí Bueno, este es un ska típico, ¿no? Que lo estoy tocando como un rock steady que es como más cuadrado el rock steady y tiene el bombo ahí en el dado vuelta. Pero se pueden lograr muchas combinaciones. Con Caramelos Santos no somos una banda típicamente de ska. Si bien nos gustó este ritmo, fundamentalmente empezamos a esprayarnos en otros lados como tratarle de meter un poco de salsa, un poco de cumbia, ritmo latinoamericano. Yo tuve la suerte de poder viajar con Caramelos muchas veces a Europa y un encuentro tal vez paradigmático para mí fue haberme encontrado en Suiza con Totó la Mompocina, que era una persona que viene cantando cumbia, vallenato, con tambores, desde hace muchísimos años, una señora grande, y dio la casualidad que teníamos que tocar cuatro días juntos en Basel, teníamos el mismo hotel, comíamos a la misma hora, ya al final comíamos junto con ella. Y una de las cosas fundamentales que me dijo, porque ella cuando terminaba de tocar, se sentaba y nosotros tocábamos nuestras cumbias. Y una cosa muy linda que me dijo, que le gustaba mucho el modo de tocábamos la cumbia, pues los tocábamos más como negros. Y yo digo, ¿por qué? Y dice, no, porque ustedes se ven que tocan otros ritmos. Bueno, le digo, pero... No, es que en Argentina la cumbia es muy conocida. Pero me dijo una cosa que me dolió un poco, que me dijo, sí, pero en Argentina no tocan las cosas como en África. Y es más, te voy a decir, la palabra más importante que ustedes tienen en la música no la saben utilizar en la música. Y yo ahí ya me rebelé y dije, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué? Dice, bueno, la palabra tango. ¿Sabés qué significa tango? No, yo no sabía qué significaba tango. Bueno, tango resulta que los africanos, y acá va porque va a Jamaica, al reggae, al candombe, todo, tienen un golpe previo al primer tiempo que se llama tango. De ahí parece que viene la palabra tango. Yo no lo sé, tampoco voy a poner las manos en el fuego, pero ella me dijo que los africanos, cuando tocan tambores, van haciendo un ritmo, por ejemplo, tango. Y de chiquito ellos le enseñan a hacer esa palabra como apoyatura. Y si uno busca cualquier ritmo africano, como el candombe, o la milonga. Todo es siempre ese ritmo. Entonces yo a partir de ahí empecé a hacer una investigación y me di cuenta que sí, que hay mucha gente argentina que usa ese ritmo. Por ejemplo, Mariano Mores hace el tango precisamente con esa métrica, como hay tangos, como taquito militar, todo, donde la música africana llega a la música argentina. Nosotros tocamos la cueca, por ejemplo, eso sería el tango, lo que ella me decía como una cuestión africana, pues entre un cuatro. Entonces, a partir de ahí, yo decidí que toda la música tuviera fundamentalmente esa métrica y uno, a partir de tener ese conocimiento, puede mezclar cualquier cosa. Entonces me gustó hacer, por ejemplo, una salla o una especie de guayno. Pon, pon. Pon, pon. En el barrio de casa los tambores suenan más. Y eso se puede combinar con cualquier ritmo. Ha sido mi deseo mostrarles mi estilo cómo abordo yo esta música y cómo la voy misturando con el largo de los años, aprendiendo, estudiando. Siempre doy un consejo, traten de ser lo mejor que puedan en esto, en la música. Si no se toma como un hobby, hay que estudiar, hay que dedicarle horas, conocimiento, a viajar, conversar con gente. Es muy importante viajar con tu música y por más que te guste el punk rock, te puede gustar el blues, te puede gustar el rock, pero lo importante también es aprender tu música local, tu música de tu familia, de tus ancestros, de tu cultura y mezclarla con eso. Por eso hay grandes autores en nuestro país y en toda Latinoamérica donde han mezclado toda esta música que ha venido de África, que ha venido de lugares lejanos y hoy son grandes canciones, se han hecho grandes mensajes y lo mejor que puede hacer la gente en este mundo es tener ritmo, armonía y paz. No somos estrellas de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para atrás contra corriente dando tumbo en los caminos. No somos estrellas de mar, somos cangrejos de río, que se juntan con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrellas de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos, 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 un mamá yé, sal a qué, sal a qué, sal a qué.